Música 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 Ok, esto vamos a hacer parra, ok? Tú das una vuelta así Y yo así, y eso es la señal A ver, déjame, a ver tres, ¿cómo? Tú así Y ya te agachas Sí, ahorita voy, espera Fue parra, fue parra, fue parra Ayy Dice que había sido parra Adiós Salve a todos Salve a todos Música No, es tarde Sí, 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 por abajo, por abajo Hay una rampa por acá Dale, te da la vuelta Ahí ya Ayy Uy Y me aplastabas ¡Mierda de juego esta mierda! Masherano, lo que hacemos es cambiar, yo por dios, la química ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Dos leyendas en el mismo draft! ¡Te dije! ¿Qué te dije? Amigo, tú estás en los huesos ¡Corre el Barrabul! ¡El Baratón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿Por qué no somos el mundo? Bueno, te vayaste en la mañana Eso ya no tiene vida ¡Esto ya no tiene vida! ¡Corren! ¡Corren! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Estoy herido! ¡Tengo que ir por ti! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos Messi! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te alcanza con lo que ganas en YouTube? O sea... ¡Sí, no sé! ¡No sé a ver! ¡No sé a ver! ¡No sé a ver! ¡No sé a ver! Del verde de tu campo? blablablablablabla Tienen que golar así ¡Uy! ¡Cúcula! ¡Cúcula! ¡Súper! Muchas gracias a los que me han estado apoyando con este canal En verdad, sé que 100 subs no es mucho Por eso tampoco quería ser un especial Pero es como una meta Que me dije, vas a llegar a 100 subs antes de que termine este año Y pues lo logramos Ya casi casi es mitad de año y lo logramos Así que no sé qué tan lejos podremos llegar Espero les haya gustado Y los dejo con las sesiones Así que vamos a darle Vamos a abrir ¿Están listos? ¡Ay, caray! ¡Lol mío! ¡Dios mío! ¡Qué me acaba de pasar! ¡Esto es un blato de diamante! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Es el auto más veloz del mundo y se bateó hace poco aquí, en Suecia. No es lo que uno espera de la tierra que vio nacer al Volvo. Pero, ¿saben? No estamos hablando del típico sueco.